¡Hola, hola! Acompáñame en empacar esta hermosa orden. Esta orden es de un vasito skinny de 20 onzas de Mickey. Comenzamos añadiendo la thank you card que la hice hace poquito y me quedaron espectacular. Esta va a ser la primera clienta que va a estrenar mi tarjeta de agradecimiento. Le añadimos la tarjeta del negocio con información para que me sigan en las redes y para que me pueda compartir el documento con las instrucciones para el cuidado porque es muy importante explicarle a nuestro cliente cómo cuidar el vaso para que les dure más. De agradecimiento tenemos un scrunchie con un sticker de prueba de agua, nuestra bolsita blanca y el tissue paper rosita. Me encanta este rosita. Es el más parecido al negocio. También tenemos el de glitter, el del brillito, pero es como más oscurito. Quiero ese color, pero más clarito. O sea, quiero glitter, pero más clarito. Empezamos a empacar todito en la bolsa. Ordenamos todo, ponemos todos los documentos, los regalitos, ¿verdad? Cada cosita ya va acomodándose en la bolsita. Por poco se me olvidan los sorbetos. Este paquetito trae dos sorbetos, uno dobladito y otro derecho normal, regular, con un cepillito para que los pueda limpiar. En la thank you card le ponemos el nombre de la persona. Gracias, Xiomara, por tu orden. Te deseas por tu apoyo y gracias por contactarnos, ¿verdad? Para tu vasito. Espero que lo disfrutes un montón. Le añadimos el recibo como evidencia de ella y por ahí mío también, como que se hizo la compra. Pues le damos todo bien lindo, como le damos todo. Esto va a ser una entrega local. Así que nada, Xiomara, espero que lo disfrutes. Gracias por tu apoyo.